Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos y para todas. Un día con mucha información, tal cual siempre sucede cuando hay reuniones de Consejo Superior. Ayer martes, por ejemplo, a la tarde, donde nuestros compañeros de trabajo recogieron los distintos testimonios de la orden del día que se fueron tratando a lo largo de la jornada. Y precisamente vamos a comenzar con uno de estos temas que tuvo lugar en el orden del día, en la agenda de lo que es el Consejo Superior de nuestra institución. Y esto es el próximo cambio de bandera que se va a realizar este viernes a las 15.30 en el Aula Mayor. Para ello, se hizo un ensayo con lo que son los abanderados salientes y los abanderados entrantes. Escuchamos en primer término a nuestra rectora, Marisa Arrovera, para ver qué nos decía a propósito. Realmente siempre estas instancias son muy emotivas, de un gran valor institucional, de un gran significado en reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, a la dedicación de los estudiantes en su vida institucional. Y por supuesto también un orgullo para las familias y también para toda la institución, porque realmente quienes portan y escoltan a nuestra querida bandera argentina son realmente embajadores, representantes de la institución toda, de toda la comunidad universitaria y especialmente la comunidad estudiantil. Así que es un acto sumamente importante, marca un hito importante para la vida institucional, para la vida democrática. Y bueno, es lo que hoy estamos transitando a modo de ensayo para llevarlo a cabo el próximo viernes. Y justamente mencionaban recién que es el resultado de un esfuerzo colectivo de los estudiantes, de la familia, pero de toda la comunidad. Así es, así es. Creo que, bueno, merecido desde lo que hace al esfuerzo del estudiante, que hoy, bueno, es abanderado o escolta, pero claramente transmite un esfuerzo colectivo. Se representa a toda una comunidad y por eso remarcaba la población estudiantil toda, porque es el fruto de todo un esfuerzo conjunto y, por supuesto, para transmitirlo, para valorarlo, para, bueno, respetarlo en ese sentido. Y, por supuesto, un reconocimiento y felicitaciones a todas las familias que están detrás de este logro. Ahí estaba, entonces, el concepto, la palabra de la rectora de nuestra institución, Marisa Roveda, previendo más o menos cómo iban a ser los ensayos para la jornada de lo que va a ser el viernes la actual ceremonia de cambio de banderas. Además de la rectora, se hizo presente también la vicerectora de nuestra Casa de Estudios, Nora Bianconi, secretarios de las distintas facultades de nuestra unidad de dependencia y, por supuesto, el abanderado mayor saliente. Estamos hablando de Franco Lisa Ferrero. Con él también dialogamos en los siguientes términos. Creo que ha sido profundamente valiosa para mí y para mis compañeros. Me parece muy importante que a lo largo de todo este periodo pude familiarizarme con otras funciones de la universidad, pude entender más a fondo cómo funciona nuestra universidad. Y me parece también muy importante el hecho de haber podido acercarme a lo que significa ser estudiante, haberlo problematizado en primer lugar, porque quizás uno en la vorágine de los parciales, en los finales, en la vida de un estudiante, no se detiene a pensar en las implicancias que conlleva estar ocupando este lugar. Y la verdad que ser el representante de los estudiantes de la universidad, ser uno de los representantes a lo largo de este tiempo, me llevó a pensar en eso y acercarme más a lo que significa mi función en nuestra Casa de Altos Estudios. ¿Y qué mensaje, qué consejo le darías a los chicos que van a ser a partir de ahora los abanderados de la bandera mayor y de las facultades también? Yo les diría que hagan lo propio, que piensen en su papel como estudiantes y que se piensen como representantes de los estudiantes de la universidad, porque eso es lo que son, que asuman un compromiso con el resto de los estudiantes, con quienes no pueden estar ahí. Portar la visibilidad de ser un abanderado, la verdad, es sumamente importante en ese punto. Y yo creo que tienen que, bueno, siempre en toda instancia, defender lo que significa la universidad pública, defender lo que puede hacer y lo que tiene que hacer y lo que hace un estudiante en la universidad. El estudiante tiene que copar espacios, me parece a mí. El estudiante tiene que ser inquieto, profundamente inquieto, tiene que estar. Y estar no significa solamente ir a cursar, ir a rendir, sino saber lo que pasa, captar, percibir las discusiones que están teniendo en lugar, qué es lo que está sucediendo en la universidad. Y eso es lo que aliento a que hagan los nuevos abanderados. Seguimos con la agenda del día, que tuvo lugar ayer martes, en horario vespertino, en el Consejo Superior de nuestra Casa de Altos Estudios. Y también seguimos con los testimonios de Marisa Robera, rectora de nuestra institución. En este caso también para una actividad que se va a realizar por el día de la bandera, el próximo martes. Esto es un plenario de rectores y rectoras de Casas de Altos Estudios de todo el país. Escuchamos a Marisa Robera, que nos vierte los siguientes detalles al respecto. He sido convocado, rectores, rectoras de todas las universidades nacionales. Como bien lo mencioné, es una reunión extraordinaria. En mi caso particular va a ser la primera vez que voy a participar de una reunión plenaria extraordinaria, que se va a realizar el próximo 20 de junio en la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, aún no conozco el temario en detalle, pero creo que son ámbitos muy enriquecedores para poder presentar diferentes problemáticas y bueno, compartir entre pares que tenemos la misma responsabilidad de gestionar las universidades. Bueno, problemáticas que entendemos comunes y que bueno, tenemos que afrontarlas de manera colaborativa, de manera mancomunada. En un contexto más que apropiado, teniendo en cuenta que es la Universidad Nacional de Rosario, la ciudad de Rosario, en el día de la bandera, 20 de junio. Así es, así es. Tengo entendido por información que he recibido, que también vamos a estar participando de los actos de esta importante fecha patria y nada más y nada menos que en la ciudad de Rosario. Así que bueno, también con un valor agregado en ese sentido que tiene que ver con nuestra valiosa insignia, con nuestro símbolo de igualdad, de libertad. Así que bueno, contenta también por eso. El grupo colegiado ha delegado en usted, rectora, que vaya a gestionar fondos, también a compenetrarse con las situaciones que viven las universidades nacionales ante la falta de envío de fondos para gastos de funcionamiento. Sí, creo que son ámbitos que también se suman a los cuales podemos compartir este tipo de reclamos. Sabemos que hemos hecho también una presentación y bien comenzamos nuestra gestión en el mes de mayo ante el Ministerio de Educación, el Secretario de Políticas Universitarias. Estamos en contacto con autoridades de otras universidades y como bien lo mencionás, bueno, es algo que es acuciante en un momento, en un contexto inflacionario, que tengamos una demora que ya supera los tres meses en el envío de fondos que hacen a funcionamiento, dejando, bueno, a resguardo que los salarios se están pagando en tiempo y forma, pero que genera una gran preocupación que se vean afectado el envío de los fondos de funcionamiento porque, bueno, son los que garantizan de alguna manera que se puedan cumplir con todas las actividades académicas, servicios generales, prestaciones, proveedores, es decir, todo lo que hace al funcionamiento fuera de lo que es tema Veres, ¿no? Así que, bueno, creo que vamos a poder compartir de alguna manera esa preocupación. También espero poder hacerlo en el ámbito de esta reunión, más allá de que sea una reunión extraordinaria, esperamos poder hacerlo. Y, bueno, entiendo que el hecho de que el cuerpo colegiado, el máximo órgano de co-gobierno de la universidad, acompañe este reclamo, este genuino reclamo, de alguna manera, bueno, fortalece algo que, por supuesto, con responsabilidad plantearé ante todos los ámbitos que corresponda. A los fines de profundizar gestiones y reclamos para que, bueno, de alguna manera podamos contar prontamente con el envío de esos fondos. Generando valor desde la investigación fue una de las charlas que se llevó ayer, también en horas de la tarde, desde el Departamento de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Rios Cuartos. Su responsable, Marcos Targueta, nos dice lo siguiente al respecto. Bueno, en el marco del Día Nacional de la Vinculación Tecnológica, todas las universidades que conforman el SIN realizan diferentes actividades en todo el país, valorizando la vinculación y la transferencia de tecnología. En nuestro caso, con una charla donde ponemos en común cómo transferir tecnología desde la universidad, cómo generar impacto en el territorio, a partir de desarrollos tecnológicos, de conocimientos que se generan en la universidad, valorizándolos a través de la protección de la propiedad intelectual y transfiriendo a los sectores productivos, empresariales, esas tecnologías, para que se difundan y generen impacto. ¿Podemos decir que hay un auge de este tipo de temáticas? Bueno, hay una tendencia, diría, en términos mundial, de priorizar las actividades de vinculación y de transferencia de tecnología, entendiéndolas como un mecanismo que promueve el desarrollo territorial a través de la generación de empresas de base tecnológica, de nuevas unidades de negocios de empresas ya consolidadas y conformando a las universidades y a los centros de IMAX de Magí como actores protagonistas de los procesos de desarrollo territorial. ¿Nuestra universidad cómo estaría ranqueada, tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir? Bueno, en nuestro país el sistema de innovación nacional tiene ciertas fortalezas, debilidades, dentro de ellas se puede mencionar el alto nivel de los científicos y de sus producciones científicas y tecnológicas. En ese sentido, nuestra universidad está muy bien posicionada, también desde el punto de vista de las patentes de invención, que es una herramienta, un elemento que puede demostrar la actividad inventiva y la novedad de los desarrollos que se generan en la universidad. En ese sentido, y junto con otras estructuras que tiene nuestra universidad, más normativas y una serie de contextos favorables para la transferencia, está dentro de las que se encuentran en el primer orden en el país relativo a esos puntos. ¿Y acerca de la modalidad en la que se va a desarrollar esta charla? Sí, es una modalidad híbrida, favoreciendo la participación incluso de investigadores, docentes y personas que estén interesadas en la temática de todo el territorio. Y lo que hacemos precisamente es poner en común todas las estructuras que hay a disposición, los mecanismos, aclarar los procedimientos a partir de los cuales se transfiere tecnología y poner a disposición todo el equipo y la estructura de la unidad de vinculación tecnológica de nuestra universidad. Recordamos que esta charla se da en lo que es en el marco semanal de la Semana Nacional de la Vinculación Tecnológica, actividad que trasciende a cada una de nuestras casas de altos estudios de toda la geografía de nuestro país. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Cuatro meses ya de atraso son los que tiene el Ministerio de la Nación respecto de los fondos para la Universidad Nacional de Río Cuarto, por lo cual causa honda preocupación en las autoridades entrantes. Por tal motivo, dialogamos con Gastón Chiesa, secretario económico de nuestra institución. Esto nos decía al respecto. Hemos enviado hoy una nota al Consejo Superior contando un informe financiero de cómo está la universidad y no es una preocupación nueva que tenemos, apenas asumimos, enviamos al Consejo también una situación presupuestaria de retraso en el envío de los fondos que tiene aprobado nuestro presupuesto la universidad y en ese marco hicimos un viaje a Buenos Aires, nos reunimos con el Ministro de Educación, con el Secretario de Política Universitaria y le remarcábamos la necesidad que tenía la Universidad de Río Cuarto de prontamente recibir ese envío de fondos. Muy rápidamente a esa reunión recibimos una parte de los ingresos o lo que nosotros tenemos para gastos de funcionamiento del mes de febrero, alrededor de un 70% de esos recursos y hoy nuevamente en este nuevo Consejo Superior planteamos una necesidad de que todo el cuerpo acompañe el reclamo que tiene nuestra universidad sobre el envío de fondos, que llevamos un retraso desde poco más de medio mes de febrero hasta esta parte. Esta situación ha generado preocupación en el cuerpo colegiado, ¿va a haber un pronunciamiento de manera conjunta? Así es, va a haber un pronunciamiento en todo el cuerpo, votó por unanimidad un pronunciamiento y recomendaron que fortalezcamos las gestiones para el pedido de fondos, también fortalecieron a la rectora con una resolución para ir al CIN a que con esa fuerza que le da el Consejo Superior pueda plantear la temática de la necesidad que tiene la Universidad de Río Cuarto en recibir estos gastos de funcionamiento que están aprobados por la ley de presupuesto y que nos tiene que enviar Nación. ¿Qué pasa si no llega en el próximo mes? ¿Se entraría en una situación de mayor dificultad, de cesación de pago? Bueno, evidentemente vamos a tener situaciones de dificultad en donde habría que poner, jerarquizar ciertos gastos y siempre va a estar en eso la parte de la educación garantizada. La universidad tiene fondos de recursos propios que también pone a disposición en esos casos y de algún modo en esos contextos vamos a volver a contar con la reunión del Consejo Superior, comunicar cómo estamos, qué ejecución hubo y comunicar si hubo un nuevo ingreso de los fondos. ¿Hay alguna situación similar en otras universidades? Sí, conocemos de otras universidades, hemos hecho llamados a otras universidades. En cuanto al envío de fondos, todos estamos iguales, los que hemos consultado, pero no tanto así en cuanto a la situación financiera de cada uno. Hay algunas universidades que se encuentran de algún modo con mayor respaldo financiero que otras. Ahí estaba entonces el testimonio de Gastón Chiesa, secretario económico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo referencia a la preocupación que generan cada uno de todos los habitantes de la ciudad universitaria por el retraso de los fondos para mantenimiento que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hacemos una breve pausa institucional, ya retornamos con más información. UNI Río TV Televisión Universitaria Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. La Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguimos con más información en este segundo bloque informativo de UNI Río TV Noticias. Y seguimos también con lo que fue la orden del día del Consejo Superior tratados en el día de ayer. Vamos a hablar ahora con Rosendo Lisboa, quien se desempeña como Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra Casa de Altos Estudios. El tema, la preocupación que genera el estado de las residencias estudiantiles universitarias. Para tal motivo, autoridades de nuestra Casa de Estudios se reunieron y se van a seguir reuniendo en lo que es el transcurso del presente año con intendentes de las municipalidades vecinas a Río Cuarto. Bueno, lo que estuvimos haciendo básicamente es tratar de recuperar la información. Una información, son unos cuantos años, entonces, información dispersa, pero prácticamente hemos encontrado ya todos los expedientes y todas las que se firmaron originalmente con municipios, con cooperativas en diferentes años, ¿no? Porque los primeros comienzan en 1992 o 91 y los últimos ya han pasado el 2000 y son diferentes organizaciones, ¿no? Básicamente municipios, pero después fueron cooperativas de obras y servicios, gremios, algunas dependencias de la sociedad rural, CGT. Así que, y bueno, en función de eso, conocer un poco más el detalle de cómo fueron asignadas las unidades camas que se asignaban ya desde el comienzo a los municipios y cómo se fueron haciendo los aportes para el mantenimiento de las residencias, que es un poco lo conflictivo, ¿no? Que evidentemente se ve que se encuentran en un estado de deterioro importante y que, bueno, hay que recuperarlas y mantenerlas. ¿Cómo es el sistema de este aporte que hacen los municipios en las unidades camas que tenemos dentro del campus y si esto se ha mantenido con el tiempo o bien se ha ido perdiendo? Yo diría que se ha ido perdiendo porque los municipios hacen un aporte mensual que es anual, pero muy bajo, muy, muy, muy bajo porque ha quedado desactualizado y porque no ha habido, tal vez, no es que los municipios, entiendo, quieran aportar lo que se está aportando, que es una cifra bajísima y que incluso muchos no lo están haciendo, es probablemente porque tal vez se ha ido perdiendo este compromiso que tenían los municipios de aportar, perdón, de acuerdo a las unidades camas que tuvieran. Y bueno, en la actualidad no hay más de 18 municipios, de los 58 entre municipios y cooperativas y gremios que hay, que estén en condiciones más o menos de al día, pero aparte están bajo lo que se aporta que eso es insignificante para poder... Y la institución no puede sostener eso, si bien, o tiene enormes dificultades, se ha visto ya esto de que no se ha podido hacer el mantenimiento de las residencias tal como debieran ser para chicos que están ahí, que tienen que tener condiciones para estudiar, para calefaccionarse, para estar cómodos para estudiar. Entonces, bueno, esto hay que replantearlo, hay que comenzar una fuerte gestión con los municipios, con las organizaciones, incluso con organizaciones y municipios que no estén dentro del sistema y que tal vez tengan intenciones de ingresar o de participar. La universidad todavía mantiene 138 unidades camas que pertenecen a la universidad, pero que podrían tranquilamente ser cedidas a organismos que quisieran tenerlo. Es decir que ya podemos hacer la primera invitación para quienes les interese, porque seguramente organizaciones gremiales o cooperativas que por ahí consideren que pueden tener necesidad, digamos, para algunos alumnos que se destaquen en los secundarios y que los quieran ayudar a tener su carrera universitaria, que puedan saber que en la universidad pueden contar con las unidades camas, pero queremos dárselas en condiciones. Ahí estaban entonces las palabras del actual secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra universidad, manifestando cuáles van a ser los pasos a seguir con las distintas municipalidades y las distintas zonas aledañas a nuestra ciudad para ir viendo entre todos un mejoramiento de las actuales residencias estudiantiles que tienen una condición de infraestructura bastante carente en el día de la fecha. Los estudiantes también de la Federación Universitaria, recordamos, habían hecho un relevamiento y presentado un informe al respecto en el Consejo Superior para que justamente se empezaran a brindar las respuestas que ahora ya se están acordando. Vamos a cambiar ahora el tema de la información nuevamente, vamos a ir hacia la UTI, la Unidad Tecnológica e Informática de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Dialogamos con Sonia Garraza, quien se desempeña como su actual directora. El tema nos habla de la integración de la Universidad Nacional de Río Cuarto a un ecosistema de Administración Digital, así lo decimos correctamente. Le escuchamos a Sonia Garraza. Bueno, desde la UTI tenemos un proyecto que data del año 95, que nosotros denominamos Red de Sistemas Integrados. Esto significa que cada sistema que se ha ido construyendo, por ejemplo, sistema de alumnos, sistema de recursos humanos, sistema de becas, se van construyendo pensando en la relación que tiene uno con otro. De esta manera se evita la repetición de datos o la redundancia de datos. Y la persona va construyendo su historia a lo largo de toda la universidad. Por ejemplo, si una persona va a consumir un menú, tiene que ser docente o tiene que ser estudiante o tiene que ser alumno de posgrado de la universidad para poder tener el beneficio del menú subsidiado, por ejemplo. Esto es un proyecto, bueno, como te digo, del año 95 y se ha ido construyendo de poquito y hoy en día tenemos 27 sistemas en producción que están todos articulados de esta manera. El problema que, digamos, que hoy se está tratando en el Consejo Superior es porque se presenta desde la Facultad de Ingeniería la necesidad de implementar los sistemas del CIU, que el CIU lo denomina ecosistemas. Estos sistemas son sistemas que se han ido construyendo en diferentes universidades y que el CIU los fue, de alguna manera, tomando y parametrizando, se llama, tratando de dejarlos para que se puedan acomodar a diferentes situaciones en diferentes universidades. Pero todos funcionan de una manera independiente en diferentes bases de datos, no están conectados de la manera en que tenemos los sistemas nosotros. Nosotros no nos oponemos de ninguna manera a que se puedan estar incorporando sistemas del CIU. Sí, lo que pedimos es que se haga una evaluación seria del tema, porque reemplazar cualquiera de los sistemas nuestros hoy tiene un alto impacto en la universidad. Es realmente repercusiones que pueden ser muy negativas. Entonces, hay que evaluar muy seriamente qué sistema se justifica, reemplazar, de qué manera irlo haciendo y involucrar a todos los actores. Por ejemplo, acá están los usuarios finales, que son los principales actores, con los cuales, cuando nosotros hacemos un desarrollo, interactuamos permanentemente para tratar de que esté ajustado a lo que se necesita. Y estos son sistemas que ya están, de alguna manera, construidos y que se instalarían. Y, bueno, el usuario final no tiene mucha opinión. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es esto, que se haga una evaluación seria, que se evalúe un sistema, hay algunos sistemas del CIU que nosotros no los tenemos, que los podríamos incorporar sin ningún problema. Y también hay algunos otros sistemas que se pueden complementar a lo mejor. Pero, bueno, y si hay que reemplazar, se podrá reemplazar. Lo que sí hay que hacer un estudio muy cuidadoso de cuál sería el motivo, por cuál reemplazarlo y qué tiempo llevaría, qué recursos humanos, qué instalaciones, o sea, un estudio serio. En la reunión del Consejo Superior, también de ayer, se dispuso la declaración del doctorado honoris causa para el profesor Alberto Cantero. Recordamos, Alberto Cantero, rector de nuestra Universidad Nacional de Recuarto durante el año 90 hasta el año 1999, en cuatro mandatos. El segundo rector de la vida democrática de nuestra universidad, después de Roberto Segler, quien se desempeñara entre los años 86 y 90. Escuchamos la propuesta por parte de Cristian Santos, vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanos, y Viviana Pelliza, vicedecana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Efectivamente, una iniciativa colectiva, que fue acompañada por decanos, vicedecanos de las cinco facultades de la universidad, ex-rectores también, y secretarios generales tanto del gremio docente como no docente, o sea, los representantes institucionales de la universidad han acompañado esta propuesta, que, bueno, justamente tiene por fundamento otorgar al profesor Cantero el máximo título honorífico que da la Universidad Nacional de Recuarto, que es el honoris causa, en reconocimiento a una trayectoria de mucho tiempo, de muchos años, que puede verse en la infraestructura de nuestra universidad, en modificaciones de planes de estudio, en becas, en residencias, en tantísimos proyectos, en la extensión, en el vínculo de la universidad con municipios de la región, que marcaron una época de transformación y de crecimiento para nuestra institución, y entendemos colectivamente que es justo y es oportuno también que un título de honoris causa, como en este caso, sea entregado por la propia universidad. Hay muchas situaciones, muchos casos, en los que, por supuesto, merecidamente también, la universidad le hace ese reconocimiento a distintas personalidades, así lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero en este caso es el reconocimiento a alguien que es hijo, podríamos decir, de nuestra misma universidad y entendemos que es justo y oportuno que la propia Universidad Nacional de Recuarto le otorgue ese reconocimiento tan merecido. La propuesta del doctor honoris causa del profesor Alberto Cantero, para nosotros como facultad tiene un significado muy grande, para mí, como estudiante, en nuestras épocas de estudiante, Alberto Cantero ya era un político y nos enseñó un montón de cosas, nos acompañó en muchas cuestiones estudiantiles, en la estatización del comedor, en la residencia, algo que se comentó hace un rato, digo, pero Alberto fue muy significativo para nosotros en la facultad en lo que marcó una línea de trabajo, cómo hacer política institucional, cómo relacionarse con el medio, y obviamente después, bueno, todo su paso en Río Cuarto como intendente a nivel nacional, digo, que aportó mucho a muchos proyectos, sobre todo educativos, fue el que propuso el día de la gratuidad de la educación, fue propuesta por un proyecto de él, entre otras cosas trabajando mucho, inclusive en la educación superior y todo lo que respecta a las instituciones universitarias. Ahora hay que esperar el análisis de la comisión y luego su aprobación. Por supuesto, ahora hay una comisión que se va a abocar a ver sus antecedentes, a evaluar su situación y en función de eso va a proponer, supongo que sí, que sea nombrado doctor honoris causas, lo que después pasará al Consejo Superior donde podrá aprobarse. Ahí estaba entonces la propuesta con la distinción al doctorado honoris causa del profesor Alberto Cantero, como bien dijimos, recordado rector de nuestra casa de estudios durante toda la década de los años 90. Es todo por hoy, nos vamos a encontrar mañana con más información, que tengan todas y todas una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.